...es proclamada la república bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora. Mi técnica o mi auto-preceptiva para el arte oratorio es de lo más sencillo. Descanse en el convencimiento de que sin olvidar los modelos y sin diseñarlos, el estilo tiene que ser personalísimo. Tiene por base también el convencimiento de que ante todo hay que pensar en lo que se va a decir. Lo secundario es como haya de decirse. Un discurso para mí, y lo he dicho muchas veces, es algo así como un camino. Puntos obligados de paso, distancia que lo separan, orden en que se han de recorrer, curvas o pendientes que suavicen las transiciones, esto es todo. Luego el adorno es como en el camino, lo da el paisaje, lo da la naturaleza, lo dan los temas, los lugares que se recorren. Áridos, frondosos, agrestes, bravías, como sea el paisaje, así es el adorno que la naturaleza aporta. La improvisación, he tenido siempre el cuidado de advertir que pareciéndolo más desordenado es lo que requiere más meditación. Un discurso tiene por periodo de Génesis unas horas o a lo sumo unos días. Una improvisación recoge, un acopio lejanísimo de fechas que no se recuerdan, de momentos que nos inspiraron, de pensamientos que aguardan lustros para que llegue un día en que puedan salir. Quizá de una imagen que no encontró oportunidad y que era como un capullo que necesitaba un instante de sol para poder abrir como una flor. Y junto a ello, como un entrenamiento, el único que puede facilitar las improvisaciones, la práctica de la rectificación. Pero la rectificación, que es como un entrenamiento, no es tampoco una improvisación. En la rectificación se acostumbra el orador, sobre todo a la guerra de flanqueo con el adversario, a descubrir los puntos fáciles, a calcular por dónde puede atacarle. Pero a la vez el proceso de la improvisación ha sido de unos momentos. Y lo difícil es atraer en la memoria y hacer que aparezcan con orden los recuerdos lejanos, la cultura remota, el sedimento que lo remueve la fidelidad de la memoria y lo va encauzando un sentido del orden sin el cual el orador que improvisa podrá ser tumultuoso, pero no puede ser nunca feliz. ¡Suscríbete al canal!